A través de su cuenta de Instagram, la hija de Eugenia Derbez, Aislin, subió a sus Instastories cinco videos en los que muestra cómo su esposo, el actor Mauricio Othman, cena de una forma muy rústica y este termina evidenciando a la actriz. Lee esta nota, cierra bar y dos días después lo nombran como el mejor del mundo. Según podemos observar en la primera historia. Othman se muestra comiendo una barra energética en el fregadero, Aislin cuestiona el porqué de esa cena, pues ella, enfatiza, había cenado dos hamburguesas. En la siguiente historia, la madre primeriza, con una risa burlona, le pidió una explicación del lugar en el que cenaba, y él responde porque llegó a las 9.30 de la noche, y mi mujer no me hace de cenar. La actriz desconcertada lo enfrenta diciéndole no seas hablador Mauricio, esto a manera de desmentir lo que había aseverado su marido. Aislin rápidamente le enumera lo que había en el refrigerador, el hecho de que tú escojas cenar como blogger vegano es tu problema le señaló la guapa actriz. Para la quinta historia enfocó el contenido de su refrigerador mostrando a sus seguidores la comida que Othman pudo haber cenado. Mauricio señaló que no mentía y que en efecto, había comida en el congelador pero su esposa no le calentaba, a lo que Aislin respondió al instante no me albudees, ¿qué te pasa? Y con cara sorprendida, Mauricio aseguró a ver, la comida. Checa esta nota, el motivo por el que solo debes trabajar cuatro días, y descansar el fin de semana tres días el momento terminó entre risas de ambos. Recalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.m X 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